Don Navarro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, nos levantamos con el problema para pagar la deuda de la provincia de Buenos Aires, que lo conocíamos, pero que de todas maneras, cuando lo escuchás... A ver, a mí me parece que hay... con tantas notas que da Alberto, y no... claramente es una decisión política, ¿no? No decir exactamente qué es lo que encontró, no... No saturar por ahí como hacía el gobierno anterior, y la verdad es que yo no sé si la gente sabe lo que han encontrado, ¿no? Porque... el país está en default. Lo que están haciendo Guzmán, y Costa, y López, qué sé yo, es tratar de renegociar una deuda. Lo que pasa es que, guarda, en el mundo es cierto, se estila en los últimos años, en vez de que explote como un default, empezar a hablar con los acreedores. O sea, che, mirá, ¿sabes qué me parece que no te voy a poder pagar? ¿Qué te parece? Sí, qué sé yo. Se hace más pola y todo, ¿no? Y aparentemente todos perderían menos en esta situación. Pero te hace perder la parte en que vos le avisás a la sociedad. Porque hay cosas que uno escucha, eh, pero la jubilación, ahí sacaron la fórmula, qué sé yo, la sacaron, la suspendieron, o la van a cambiar. Y dice, claro, si vos estuvieras en default, la sociedad te entendería más todo lo que haces. Es decir, mirá, estos tipos están saliendo a salvar a los hambrientos en un momento en que si esto termina de explotar, nos vamos a una pobreza del 80%. Y si estuvieras en default también no tendrías que estar pagando de una o de una. Bueno, esa tenía la parte virtuosa. La parte virtuosa del default es esa, que vos no pagás, ¿no? Néstor tenía eso, tenía el desastre del default, tenía la parte virtuosa de que no necesitaba dólares para pagar la deuda. Esto no, acá son todas pálidas. Pero no, yo creo que la sociedad no tiene clara la carencia cotidiana, el bolsillo. Pero no, claro, no esa parte. Y bueno, cuando hay días como estos, en donde uno se levanta, bueno, a mí me habían comentado anoche, que la provincia tiene que correr un pago, que ya te digo, en otro momento lo que era una declaración de default, era Rodríguez Ay, diciendo, eh, no vamos a pagar la deuda, creyó, acá tenés un funcionario, que dice, bueno, hablamos, yo te escuché, tú no, te hablamos con los acreedores, che, qué te parece si charlamos un ratito de este maestro de la platita que te debo, pero la verdad que es eso, ¿no? Sí. Y en general la sociedad no lo sabe, guarda, Alberto también, como todo gobierno nuevo, trata de ser distinto al anterior. Si él fuera un quejoso constante, como Mac, y la gente diría, uh, otra vez, loco, te votamos para que lo arregles, ¿no? Para que nos cuente lo mal que estábamos. Debe ser una disyuntiva. Me parece que tiene sus costos, ¿no? Tienen una situación, o sea, tanto Guzmán como López, como Costa, qué sé yo, tienen que lidiar con un default, administrar recursos escasísimos, cuando uno dice, eh, le dieron nada más que tres lucas a este, le dieron nada más que cinco lucas al otro, qué sé yo, son monedas. Bueno, son monedas que no había, que son las que se deciden poner ahí. Me parece bien complicada la situación. Volviendo a esto de la herencia, es inevitable mencionarlo, pero, ¿qué hubiese hecho Vidal en un contexto así? ¿Qué hubiese hecho quién? Que Vidal, de provincia. Y bueno, Vidal fue la que hizo esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo hubiese resuelto? No, supongo que hubiera tenido el auxilio del gobierno nacional hasta un momento, cuando Macri se llevaba bien con Vidal. No, porque nosotros no nos acordamos de esto. La reforma previsional de 2017 fue para darle plata a Vidal, ¿se acuerdan? Sí. Se le sacaron 100 mil millones de pesos a los jubilados para dárselos a Vidal. Lo dijo el propio Pichito. Es muy difícil comparar cómo se maneja este gobierno de Alberto y también el de Axel con el anterior, porque era muy moral, ¿no? No, porque se dijo, no es que... ¿Y qué moral? Yo lo averigüé, digo, ¿no? Estaba en los diarios que esa plata era para Vidal. Lo dijo hace poco en una entrevista a Miguel Pichetto, cuando le preguntaron justamente por el empalme, y dijo, no, bueno, eso se sabe que era dinero para ayudar a la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Y a mí, digo, más allá de los pormenores de la cuestión de la deuda, porque además no es solo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es quizás el caso más notorio, pero son varias las provincias que están en una situación similar por una decisión que había tomado Macri, que era que las provincias podían endeudarse en dólares sin tener autorización del Estado Nacional, cuando después para conseguir los dólares sin necesitan del Estado Nacional. Pero a mí, yo de esta semana creo que la frase que me viene rebotando y que creo que va a explicar en gran parte lo que se viene ahora, es lo que le dijo a Horacio Alberto en la entrevista del domingo, cuando dijo, Yo soy un hombre de consensos, voy a buscar siempre el consenso, pero si no hay consenso yo soy el presidente. Y acá mi firma vale y la voy a hacer valer. Creo que un poco esta va a ser la tónica en la cual se vea cómo se termina de desarrollar todas estas cuestiones, que van desde la negociación de la deuda externa hasta, bueno, la situación acá de los precios, bueno, en todos los puntos. Creo que Alberto también con su experiencia de jefe de gabinete sabe que ningún botón del tablero de control del Estado es absolutamente independiente de los otros y que si subís a la palanquita baja un poco otra, si prendés una lamparita se apaga otra, que no son compartimientos estancos sino que está todo muy conectado y eso incluye también a la situación de las provincias. Sí, hay una situación de administración de escasos recursos como pocas veces se ha visto, se lo digo, ¿no? Porque, a ver, uno rápidamente se remite a 2001, pero 2001 todos vimos la explosión, es como, viste, la bomba atómica cuando lo ves en la tele, que se lo, ¿no? Todos la vimos la bomba atómica, sabemos que después de la bomba atómica vamos a encontrar miles de muertos, no sé, 30 años de personas con cáncer y todo eso. Acá no se vio la bomba atómica, pero está, pero explotó. A ver, por poner un ejemplo claro de la diferencia, después de diciembre de 2001 uno no veía a exfuncionarios de la Rúa saliendo a dar lecciones de cómo tenía que gobernar Duvalde. No, bueno. Y bueno, pero no es menor, porque eso habla de la percepción que tiene la sociedad de lo que está pasando. Bueno, ahí hay un punto que yo ahora lo iba a hablar también, que la valoración que se hace del tema de los medios o no, ¿no? Porque este es un gobierno que tiende a decir, no, viste que con la política le ganamos igual, qué sé yo. El bajísimo costo que están pagando algunos funcionarios, Vidal es la más clara, con el desastre que hicieron es muy... Digo, yo te digo una cosa, yo la veo a Vidal caminando por Pinamar con toda tranquilidad. Yo si camino por Pinamar, 3 cada 10 personas me putean. Pero a ver, eso es lo que instalaron, lo que hablamos todos. No sé cómo caminar, ella está tranquila, yo no hice nada, viste. También, por otro lado, curiosas las mafias, ¿no? Que hasta hace dos meses tenía que vivir en una base militar porque estaba amenazada y ahora puede andar caminando por Vidal. No, a las mafias aparentemente vos le podés pedir pido y decir, che, durante el verano no me persigas, mafia. Y la mafia dice, ok. Tenemos la mafia más civilizada del mundo. Tenemos una mafia que es de negociar, sí. Claro, déjame ir a París tranquila. Y bueno, qué sé yo, hay que ver. La verdad es que uno ahora mirando la pantalla de América, lo que se decía que Vidal se había comprado una parte de América parece más verosímil, ¿no? Porque América dedica la mitad del día a pegarle a Kicillof y la otra mitad a blanquear a Vidal. Y nunca había visto algo así, te lo juro. O sea, lo que uno ve desde que tiene conciencia política, desde la dictadura más o menos la tengo, que sé yo, es que los gobiernos que se van, en general, se van mal, incluso los que no gobernaron tan mal, se van mal. Se van con la sociedad enojada, ¿viste? Y estos tipos, tranquilos, ¿viste? No pareciera que hubiera perdido la provincia de Buenos Aires por 15 puntos hace menos de tres meses. Pero vos ves la foto, además, de los funcionarios de Cambiemos en Punta del Este, contándote la anécdota. Ah, miralo a Dietrich con sus hijitos haciendo un castellito. El amor. El único que les pegan fuerte, y puede tener que ver también con esto que decías de Vidal, es a Marcos Peña. Claro. Que era el gran rival de Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta hacia el interior del gobierno. Cuando, como dicen, bueno, cuidemos a estos, y a este, que fue el que nos llevó hasta acá, pumba, 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 pumba. Claro. Pero, no, otra cosa que yo pensaba es que esta caída del riesgo país, a diferencia de lo que veo que están diciendo los medios, la suba el riesgo, digo, de la provincia, la caída del precio de los bonos, es funcional. A Quisiló le conviene que el precio de los bonos caiga, ¿sí? Porque quiere decir que el mercado ya está aceptando una quita mayor. A mí me preocupa cuando suben mucho los bonos nacionales. Así es. Porque pienso que estos tipos creen que no van a tener quita, cosas por el estilo, ¿no? Este, o no sé lo que cree Guzmán, qué sé yo, Guzmán no nos va a decir a nosotros la quita que quiere hacer. Sí. Pero yo, yo, este, preferiría, a ver, no me interesa si le quites mucho o poco, me interesa que sea algo que de poco vamos a pagar, ¿no? Entonces cuando veo que rápidamente se arman esas burbujas, que había pasado con los bonos de la provincia también, había empezado a subir, ¿no? Este, Alberto dijo algo ayer con el Gato Silvestre, dice, nos arman burbujas, tipos que están intencionados, que están, ¿no? Por supuesto. Alguien lo armó. Por supuesto. Y la verdad es que, por ahora, tanto el riesgo país, que es a nivel nacional, con el precio de los bonos de la provincia, tiene que estar en lugares de países o provincias que hoy no pueden pagar la deuda tal como está. Así es. Ahora, más allá de los medios, ¿no corresponde, digo, a la justicia, digamos, trabajar por el ciclo de endeudamiento y fuga? ¿No hay que motorizar eso? Bueno, lo que pasa es que era legal la fuga. No, no sé, yo no soy abogado, no sé, pero no estaba prohibida la fuga. Entonces no, no... ¿Y sabes por la reforma? ¿La justicia qué va a hacer con eso? Bueno, pero eso ya pasó. No, en todo caso ahí lo que habría que ver es si, que también es lo más difícil de revisar, pero si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se hizo en observación de las leyes argentinas y del reglamento del fondo, que creo que no y no. Pero también es cierto que judicializar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es comprarte un problema enorme. Entonces, dudo que Ashley esté dispuesto a pagar el precio económico y político que llevaría a avanzar en ese sentido. Después lo que es la deuda con acreedores privados, lo que es la fuga, es muy difícil de judicializar y concuerdo con vos, Roberto. Sí, 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 es así. No, lo que tenés que hacer es la mejor negociación posible. A ver, Argentina tiene una deuda que está llegando al 100% del PBI y la vemos como muy alta, y es cierto. Digo, hay países que tienen 200, 250, 300% del PBI y no están en default. ¿Entendés cuánto producen para ir pagando? Y la tasa. Y la tasa. Sí. A ver, hagamos un número fácil. Ponerle que vos debés 100.000 millones de dólares. Si tenés una tasa del 8%, tenés que pagar todos los años de intereses 8.000 millones de dólares. Ahora, vos podés tener una deuda de 200 y tenés una tasa del 2%. Sí. Entonces, el interés es de 4. Es menor que la... Sí, 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 está claro. El gran problema que tiene Argentina es la tasa de interés al 15% que nunca la pudo bajar demasiado, ¿no? Viste que Bolivia la bajó, que yo, nunca la pudimos bajar demasiado. Y a su vez de esa tasa alta, también puede ser una ventaja táctica, porque en un mundo donde todas las tasas están en cero o en menos, tener bonos que te pagan todos los años una buena cantidad de dinero es un buen negocio, con lo cual ahí puede haber buena voluntad de los acreedores. Pero no tanto. No, no, por supuesto. Hay que deslutar el equilibrio. Pero lo que veis es que eso puede servir para que los acreedores tengan mejor voluntad de negociar y de charlar con la Argentina que si quizás te dijeran, no, mira, la verdad que no negocio con vos, prefiero ir a juicio y mientras tanto poner mi plata al lado que me están dando el 6 o que me están dando el 7. Claro. Pero bueno, este tema, que yo mientras lo hablo digo, uy, la gente en la radio le interesará, es que tenemos que hacer que la gente entienda la relación entre eso y su vida cotidiana, ¿no? Sí. Ese pasivo que tenemos habla de nuestra escasez. Sí, básicamente toda la plata que va a pagar intereses de deuda no va a pagar seguridad social, no va a fomentar créditos competitivos para la industria, no va a generar puestos de trabajo a partir de inversiones directas del Estado. El dinero es fungible, digamos, si está en un lado no está en otro. Pero además, mira, después le dicen a la gente, no, este país no anda porque está lleno de vagos, porque jubilamos a las amas de casa. A ver, si vos tenés que pagar el 20%, usás el 20% de tu presupuesto en pagar la deuda, entonces, claro, no podés pagar jubilaciones. Si vos destinás el 6%, entonces sí podés pagar jubilaciones a todos. Y alguien puede decir, uno que no es un jubilado, que es un trabajador en blanco, que es blanco él y su familia, y le cae mal todo el pobrerío, yo le diría, mirá, si todos los jubilados tienen un ingreso, es muy factible que compren algo que esté en la cadena de ingresos de tu familia. Sí, claro. Y que vos te veas beneficiado, seguramente te conviene mucho más que ese dinero quede acá que que lo usemos para pagar la deuda. Entonces, los problemas del país son esos, son la fuga, el endeudamiento, no el jubilado o un plan, o qué sé yo. Sí, la batalla cultural, digo, está ahí, ¿no? También, desde los medios, digo, mostrar no solo la punta de la izquierda, sino lo otro. Claro, claro. Es más complicado, ¿no? De todas maneras, hay muchas cosas, y yo estoy muy de acuerdo, al contrario, lo impulso en el gobierno. Yo le digo al gobierno, ¿por qué nos tienen que sacar la clase media? ¿Por qué la clase media no puede ser peronista? Hay algunas demandas de la clase media, que pueden haber sido impulsadas por los medios en su momento, que hoy son parte de la cultura y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a la clase media no le gustan los planes. Pero le gusta la guinaldo. Sí, pero digo, la batalla perdida, ya está. Vos no volvés a pelearte, ¿entendés? Yo voy un grandote y me caga trompada. Al otro día no vuelvo a que me cague trompada de nuevo. Ya está, ya entendí que ese grandote me caga trompada a mí. Entonces, esa está adentro. Ayer lo hablábamos con el chino navarro. Yo he visto casos de gente de clase media baja, muy enojada con un vecino de clase baja que recibió un plan. Y él dice, y yo soy laburante, y yo no recibo nada. Hasta por él tiene razón, realmente, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, hay que salirse de ese lugar y hay que buscar la generación de empleo, incluso empleo de baja calidad, no sé, hacer cosas como la que está haciendo Catopodis, ¿entendés? Pero salirse de esos lugares que ya son batallas perdidas, ¿no? Ya son batallas perdidas en lo cultural, ¿no? Como el gobierno, sin aceptar que el kirchnerismo fue todo corrupción, y qué sé yo, me parece que tiene que ser cien veces más transparente que cualquier gobierno que haya habido, ¿sí? Entonces, tiene que dar constantemente demostraciones de transparencia, de todas las cosas que en la batalla cultural las perdió. Sí, 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 dejar de pelear contra los molinos de viento, y en todo caso ver si se puede poner a hacer harina. Y entonces no resignar. ¿Por qué resignar la clase media? Porque es un gobierno que constantemente habla de los que menos tienen. Y me parece bien, y la verdad que se está dedicando a eso. Pero la clase media se ve beneficiada por esto, porque cuando vuelve a la tarjeta alimentar, el de la tarjeta alimentar va a un autoservicio y compra, y el del autoservicio va a una fábrica y compra. En algún momento llega a la clase media esa plata. ¿No? Yo digo, no resignar la clase media, porque si no, queda como un activo de la derecha. Sí, 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 y además porque ya pasó. Digo, en 2008 también se había perdido a la clase media. Y en 2011 la clase media votó masivamente al peronismo otra vez. Bueno, esto es tan viejo como Jauretche, ¿no? La clase media va acomodándose en base a un ciclo de crecimiento y decrecimiento que hasta que por momentos apoya a gobiernos populares y por momentos apoya a la derecha. En todo caso hay que ver cómo hacer para parar esa rueda cuando la clase media está de este lado. No hay que resignarse y explicar que siempre nos pasa lo mismo. Hay que tratar de que no nos vuelva a pasar. Porque vos fíjate cómo volvemos a los mismos lugares. En serio, vos sabés las veces en mi vida que he tenido que escuchar que en Argentina se dedica el 20% a pagar la deuda y después lo solucionamos y después otra vez al tiempo decir la puta madre. Lo que odio en mi vida es que volver a tener siempre los mismos problemas. Uno tiene que elevar el nivel de su problema. Sí, claro, tiene que ir evolucionando. Tener siempre los mismos problemas hablas de estancamiento y no de estancamiento económico sino de un estancamiento peor todavía. Evolutivo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Seguimos discutiendo cuestiones que en otros lugares se resolvieron hace más de un cuarto de tiempo. Por eso no tenemos que perder ese voto para que nos vuelvan a hacer las mismas cosas. Así es. Roberto.